Este año Un Porta Cuatro ha significado la combinación de un proyecto de cuatro años de formación que han combinado en la preparación desde cero de una obra de teatro en la que todos hemos participado, creando tanto el personaje, desarrollando la historia y ahora que estamos justo en el último día, en la que vamos a hacer la última función, en el último estreno y estamos muy orgullosos. Gracias por ver el video.